Tras el pedido de la ministra de la mujer Carmen Omonte al enviar un oficio a su colega Freddy Otárola, ministro de trabajo, pidiendo que se investigue la situación laboral de las menores cantantes de Corazón Serrano, el abogado de la conocida agrupación respondió fuerte. Calificó dicha investigación como un tema para desviar asuntos más importantes del gobierno. Sin duda es un tema que se está politizando, más que la preocupación objetiva sobre los menores trabajadores, lo vemos como una situación de coyuntura política en la cual se quiere aprovechar para distraer la atención, eso no nos cabe duda, porque acá lo que de alguna manera se pretende es perjudicar a las menores, más que ayudarlas se pretende perjudicarlas porque esas menores se están desarrollando, su dote especial para el canto, para el arte es justamente estar ahí en la agrupación Corazón Serrano. Consideró que el Ministerio de Trabajo por intermedio de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil, ya inició la investigación hace 15 días y así conocerán detalladamente las impresiones que tiene Tamara Gómez, Naldi Saldaña y Estrella Torres. Porque la Zunafil ya hace más de 15 días que ha intervenido tanto en Piura como en Lima y nosotros hemos cumplido escrupulosamente con los requerimientos que la Zunafil ha hecho, hemos presentado toda la documentación que nos han requerido, así que no tenemos ningún temor de que el Ministerio de Trabajo ya hizo lo propio, ha intervenido como una autoridad competente, así que por nuestra parte nos extraña más bien que la Ministra en este momento después de tantos días se haya pronunciado en ese sentido. Las adolescentes en la agrupación Corazón Serrano están trabajando con todos los beneficios que la ley laboral establece, hemos presentado los requerimientos de Zunafil, las boletas de pago por ejemplo y allí se establece cuál es el salario que ellas perciben y por qué conceptos, así que por esa parte no nos llama la atención. Al igual que el abogado, Delmira Toro, madre de la nueva integrante de dicha agrupación, señaló que deberían preocuparse por los niños en abandono y dejar trabajar a las hoy investigadas. Yo le agradezco mucho a la Ministra de la Mujer que se haya preocupado por los jóvenes, los adolescentes, pero también debe preocuparse por otros niños que a veces no tienen trabajo, no tienen un pan que comer y paran en las calles y mientras tanto a mi hija le han brindado una oportunidad grande que se le han abierto las puertas porque ella va a cumplir un sueño, porque de ella es un sueño, no es algo que alguien está obligando, nosotros como padre le estamos obligando, no. ¿Está cumpliendo con todos los beneficios? Con todos los pagos, todos los beneficios, la tratan bien, aparte de que es muy bien pagada, muy bien tratada y no tengo por qué preocuparme por ese motivo. También pidió que de investigar a la agrupación Corazón Serrano, se haga lo mismo con otras agrupaciones. He visto un reportaje incluso que ha firmado un contrato y como ese contrato no lo están cuestionando, no lo investigan, tan solo los contratos de Corazón Serrano, que yo lo veo que están muy hechos, muy bien.